¡Listo! Esa mochila si queréis la podéis quitar. A ver, pues ahí va la luz piedra alta. Aquí hay una cosa que dice, press button and turn. Aquí detrás hay un button. Entonces voy a presarlo. Estoy presando, pero claro, no sé a qué lado. Presea, mami, presea. ¡Uh! Hay que salir del pueblo. Hay que salir del pueblo. ¿Pero hacia Groth Cave? No, hacia la izquierda creo yo. ¿Hace que vinimos y comentemos bien o no? Uy, este no es el interruptor. Bien, intermitente. No, este no es el intermitente, sí. ¿Sabes dónde estamos? Sí, en el mapa, sí. Vamos con el parabrisas, que siempre es importante. Chicos, vamos a pasar a tercera, os lo comento. Chicos, hemos pasado a cuarta. Quiero que se bajaría en marcha. Cuarta, cuarta. Estás arriesgando, eh, piedraídas. Pues me está pidiendo quinta, tíos. Pues no se la voy a dar. No le puedo dar. Todo recto, sí, aquí está todo recto. O sea que meta quinta, es lo que me estáis pidiendo. Sí, sí, sí. Ah, lo que no me, lo que me vuelvo loco. Ojo, va, los retrovisores son una fiesta aquí. Los retrovisores son una fiesta. Son una fiesta porque, claro, están donde no te lo esperas. Siempre que uno va de copiloto, no puede disfrutar de un buen retrovisor. Que es, esto es, no solo es difícil de conducir por ir por el otro lado, sino que además, este vehículo es bastante más grande, menos manejable y sustentible a las ráfagas de viento. Por lo tanto, es imposible tomarse la conducción en serio, ¿te crees? Sí, viene uno de frente. Este es cuando estamos a punto de realizar nuestro primer adelantamiento. Hemos intentado adelantar a este vehículo que vemos delante. Pero tenemos, además aquí si chocas, le das la lata a 15 personas que pueden ir en una furgoneta. Ha pasado el vehículo, creo que ya tenemos vía libre. No estoy yo del todo seguro. Y allá vamos. Uno. Acabamos de pasar el primer vehículo. Vaya por dios, el intermitente es ese. El parabisa siempre funcionando. Nos da seguridad. Ay coño, es que además es al revés de todo lo que tenemos. Y distrae al conductor. Se nos va a calar. Ahora sí, casi me meto ahí. Casi me meto la lluvia. Una cunetita ahí que casi... Sigue haciendo cosas raras. Se ha controlado. Esas cunetitas que tanto le gustan. Es que claro, este coche va... Es que esto va muy estrecho, eh. Uy, 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 uy. Esta cunetita no te la cojas que... No, no, que hay un viandame. Super emocionante. Es que al final este coche es de hostales más que Orlando. Yo, para que os hagáis una idea, acostumbro a conducir un mini. ¿Que las llevas puestas quizás? Puede ser. Bueno, no sé ni ponerlas ni quitarlas. O sea que... Tú dale al parabrisas. Que es lo que hacemos bien aquí. Dale. Dale, Zuska. Tengo el Mountain National Park. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! Voy a aparcar a la sombra.